...tanto por la asambleísta Ana Belén Marín como por el asambleísta Esteban Albornoz, que han sido registradas luego de las intervenciones realizadas. Agradezco además las intervenciones de todos los demás asambleístas que tuvieron a bien manifestar también su apoyo a la moción durante sus intervenciones. Bien, teníamos de allí la consulta por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional en el sentido de si ya estaba listo el documento final para ser sometido a votación. Así lo ha confirmado la asambleísta Lira Villalba y se ha solicitado desde la presidencia que se dé lectura a la parte resolutiva. Mientras que desde la Secretaría General se solicitan unos minutos para poder contar ya con este texto y poder dar lectura al mismo. 18 horas, 19 minutos. Esto es Asamblea en Pleno. Usted sigue la sesión número 686 del Pleno de la Asamblea Nacional bajo la modalidad virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!